¿Qué es la sesión de hoy sobre el ciclo de tardes de actualización en el abordaje global del paciente VH? La vamos a hacer compañeros de la unidad de VH y enfermedad de transmisión sexual del Hospital de Belviche, del Hospital de Barcelona. Yo soy Daniel Posanzer, jefe clínico de la unidad. Me van a acompañar el doctor Arcaiz Imás, médico adjunto de la unidad. Tenía que estar hoy aquí la doctora Elena Ferrer, que no ha podido asistir. Y en su lugar va a estar el doctor Loris Trenti, médico adjunto de la unidad de abordaje colorectal. Y un colaborador y uno de los pilares básicos de nuestra unidad de prevención de cáncer anal. Bien, antes que nada quiero agradecer a la academia, a Viv como organizadores de esta reunión y al doctor Pep Mayolas como coordinador de este ciclo de sesiones. Como veréis en el programa y lo veréis a lo largo de la tarde, pues los tres temas son muy diferentes, pero tienen en común que son muy importantes para el manejo actual de la infección por el VH. Yo voy a hablar de trastornos neurocognitivos. Arcaiz va a hablar sobre actividad antirretroviral y farmacocinética, de fármacos antirretrovirales, básicamente en un reservorio importante que es el semen. Y Loris va a hablar sobre la infección por el virus del papiloma humano y el manejo o la prevención del cáncer anal en la población VH positiva en riesgo. Sin más dilación, la idea es que hablemos más o menos unos 30 a 35 minutos cada uno. Y si luego hay gente que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, pues serán lógicamente bienvenidos. Voy a empezar yo hablando de trastornos neurocognitivos. Como sabéis, este es un tema candente en los últimos 7 o 8 años en la infección por VH. Realmente ha habido muchísimos artículos, muchísimas comunicaciones a congresos internacionales y a pesar de todo sigue habiendo muchísimas dudas. Por eso es un tema bastante controvertido, pero sin duda de gran interés. Lo que no hay ninguna duda es que el sistema nervioso central es un órgano diana de la infección por VH y de muchas de sus complicaciones secundarias. Y esto lo sabemos desde los primeros años de la epidemia. Los mayores que estábamos ya hace 20 y largos años viendo este tipo de pacientes, pues no era nada infrecuente ver pacientes con linfoma cerebral primario, con leucuencefalopatía multicofal progresiva o con infecciones oportunistas siendo la más frecuente, perdón, la toxoplasmosis cerebral. Pero sin duda la más dramática de las complicaciones de la infección por VH y del SIDA, porque generalmente se da en fases avanzadas, es la demencia asociada a SIDA, lo que se llama encefalitis por VH, que hace años se llamaba complejo demencia SIDA y más recientemente HAND por HIV, associated neurocognitive disorders, trastornos neurocognitivos asociados al VIH. ¿Y esto por qué pasa? Pues lo que sucede es que el virus tiene bastante facilidad para entrar en el sistema nervioso central y de hecho entra con un mecanismo que algunos denominan caballo de Troya porque entra escondido dentro de células del sistema monocítico macrofágico, penetra la barrera encefálica y aquí estas células que se transforman en las células de la microglía mediante una serie de proteínas del virus o mediante la liberación de una serie de citoquinas proinflamatorias, producen la activación y la alteración de los astrocitos y esto da lugar a un daño, a una alteración funcional de las neuronas que puede llegar incluso a la apoptosis neuronal. Y es interesante saber que esto ocurre incluso desde los primeros días de la infección, apenas una persona se infecta, tiene bastantes posibilidades de que el virus le entre en su sistema nervioso. Esto lo ha demostrado, ya más o menos se sabía, pero lo ha demostrado fehacientemente el doctor Víctor Valkor y su grupo de Estados Unidos en la revista Journal of Infectious Diseases donde en un grupo de pacientes elegantemente mostraron que incluso a tan solo 8 días de la infección de la entrada del virus en el organismo ya había carga viral positiva en el líquido cefalorraquídeo y marcadores de inflamación o de daño neuronal en los primeros días de la infección. Afortunadamente los tratamientos antirretrovirales combinados ya desde mediados de los 90 consiguieron cambiar de forma drástica la evolución de la infección por VIH como todos sabéis, reduciéndose la aparición de infecciones oportunistas y prolongando claramente la supervivencia de los pacientes. Y una de las complicaciones que se ha reducido de forma notable es justamente la demencia o la encefalitis asociada al VIH. Actualmente es muy raro ver pacientes con demencia establecida, quizás lo vemos en algún debut y realmente poco más. Sin embargo, en los últimos 7 u 8 años diversos grupos de investigadores americanos u europeos han llamado la atención sobre la existencia de trastornos neurocognitivos moderados, leves o moderados en una proporción bastante importante de pacientes que en alguna serie se ha llegado al 50% o incluso en pacientes sintomáticos a porcentajes mucho más altos. Todo esto ha llevado a que se vuelva a revalorar el tema de los trastornos neurocognitivos que parecían un poco olvidados hace unos cuantos años cuando empezamos a ver que la demencia ya casi no la veíamos, e incluso a una reclasificación de estos trastornos en una reunión internacional que se hizo hace unos años en Italia, que son los denominados criterios de Frascati. Y aquí lo que se ve es en las columnas más claritas lo que pasaba antes del 96 y luego con el tratamiento antiretorial combinado después del 96. Y vemos que la demencia asociada a SIDA, ahora denominada o abreviada como HAT, era mucho más frecuente antes de los tratamientos combinados. Pero en cambio, los trastornos asintomáticos, lo que se domina ANI, o los trastornos mínimos o moderados, el MND, pues se ve con más frecuencia actualmente que en la época pre-targa o pre-tratamientos combinados. Y todo esto es importante porque las distintas formas de trastornos neurocognitivos en diversos estudios se ha visto que se asocian con, sacando por supuesto el trastorno asintomático, pero las formas sintomáticas se asocian con una peor adherencia, con alteraciones en la vida diaria que pueden ser bastante importantes e incluso con una menor supervivencia en algunos casos. Bien, como decía, este es un tema controvertido, sigue habiendo muchas dudas en este campo y por eso yo les recomiendo este artículo que salió publicado bastante recientemente, que es una revisión en el Lancet Neurology, por un grupo internacional, básicamente son autores ingleses, Alan Winston y otros autores, pero también está Scott Letender, que es un autor americano, conocido por todo el mundo que tiene alguna noción de trastornos neurocognitivos, porque es uno de los líderes que más ha estudiado todo este tema y que coordina la Corte Charter, que es una corte americana, que es de las más productivas en este tema. Y ellos pues justamente lo que intentan aquí es contestar a toda una serie de controversias, de dudas que sigue habiendo en este tema y una de estas dudas es ¿qué hacemos si realmente vale la pena hacer un screening a todos los pacientes, aunque estén asintomáticos, para ver si tienen una alteración en los test neuropsicológicos? Y a pesar de que habría algunas razones para hacerlo, porque algunos de estos pacientes luego progresan a lo largo del tiempo, realmente no hay un consenso sobre el manejo terapéutico de estos pacientes asintomáticos, además los test, la batería de test neuropsicológicas que habría que hacer, tienen que ser realizadas por personal especializado, por neuropsicólogos entrenados, y llevan una hora y media, dos horas. Esto es inviable en la mayoría de centros, primero porque no está este personal y seguro porque no hay tiempo para realizar esto fuera de estudios, en la práctica diaria. Y por otra parte, pues, también le puede causar un distrés psicológico a un paciente que le dice que tiene un trastorno neuropsicológico, que él no se había notado nada y que encima no sabes tampoco muy bien cómo lo vas a manejar. Estamos hablando aquí de los trastornos asintomáticos. Otra cosa son los pacientes con alteraciones, o sea, con síntomas neurológicos o trastornos neurocognitivos, que es un manejo totalmente diferente, como veremos a continuación. Para intentar unificar o aclarar un poco las dudas, ya ha habido varios intentos de varios grupos, tanto a nivel nacional como internacional, y yo les puedo recomendar este consenso internacional, el Magic Change Working Group, que se publicó en resumen en el Clinical en el año 2013 y que fue liderado por Scott Letendre y que participamos varios clínicos o investigadores españoles. Y, por supuesto, también este documento de consenso de GESIDA, que se publicó en enfermedades infecciosas ya hace un par de años, que fue el primer documento de consenso que se realizó para trastornos neurocognitivos en nuestro medio y que lideramos José Muñoz, que es un neuropsicólogo de Canruti, que es uno de los pioneros en nuestro país y que más ha trabajado en este tema, y yo mismo. Bien, cuando uno sospecha el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo, pues tiene estas herramientas. Un examen clínico, test neuropsicológicos, examinar el líquido cefalorraquidio y test de imagen como una resonancia magnética. Yo creo que un tema muy importante es tener en cuenta que los pacientes de su VH cada vez son mayores y, por lo tanto, aquello que en inglés se llama aging, y que ya hay simposios, reuniones de aging y especialistas en aging, lo cierto es que, como digo, los pacientes son cada vez mayores y cada vez tienen más comorbilidades. Y entonces es bastante probable que la mayoría o una gran parte de los trastornos neurocognitivos que podamos ver en la actualidad en estos pacientes, más que producidos por el VH, probablemente están causados por comorbilidades o por factores añadidos, como pueden ser enfermedades psiquiátricas, uso o abuso de drogas o alcohol, medicaciones psicotrópicas, o sea, psicofármacos, enfermedades del sistema nervioso central como neoplasias, otras demencias como Alzheimer o Parkinson, enfermedad cardiovascular severa que también puede dar lugar a trastornos neurocognitivos, enfermedades hepáticas severas, sobre todo hepatitis C en nuestro medio, infecciones del sistema nervioso central, ya sea sífilis o infecciones oportunistas u otras enfermedades como hipotiroidismo o hipovitaminosis B12. Y la depresión, lógicamente, es un tema también bastante prevalente en la población infectada por el VH y es algo que hay que descartar porque a veces es difícil diferenciar entre un inicio de un trastorno neurocognitivo o una depresión. Para eso hay una serie de escalas, la más conocida es la HADS, por Hospital Angeti and Depression Scale, que uno la puede hacer en la propia consulta y si es bastante sencilla de utilizar y si te hace sospechar que puede haber una depresión, pues luego consultar con un especialista. En cuanto a las baterías de test neuropsicológicos, que se ha venido hablando mucho en los últimos años, realmente hay un montón de baterías. Como decía antes, las baterías completas son muy complicadas de utilizar por los clínicos y de hecho no tenemos herramientas suficientes para poder interpretarlas y esto tiene que ser hecho por gente especializada, por neuropsicólogos. Y estas baterías, además, que como decía, necesitan entre una y dos horas para ser utilizadas porque estudian diversas o todas las funciones, digamos, cerebrales, desde atención, memoria en el trabajo, función ejecutiva, fluencia verbal, velocidad de información, alteraciones motores, etc. Pero lo que sí es importante y práctico y se puede hacer y es una de las cosas que recomendábamos en el documento de FECIDA, es utilizar test breves que duran 10-15 minutos, que sirven para screening y en realidad no te están diciendo cuál es la causa de un trastorno neurocognitivo, pero te ayudan a que un paciente que tú estás sospechando que le está pasando algo, pues te ayudan a confirmar que sí que realmente está teniendo un trastorno neurocognitivo. Uno de estos es una pequeña batería que se llama Brief Neurocognitive Screen, que es la que recomendábamos en el documento de gestión, que posteriormente el grupo de José Muñoz recientemente ha publicado, creo que en Yates, otra batería bastante parecida y que probablemente también se podría utilizar. De hecho son tres test, el TMTA, el TMTB y el VICE 3D símbolos, son muy sencillitos, el paciente hay que medir en cuánto tiempo es capaz de unir con líneas, como cuando éramos pequeños, toda una serie de números. El TMTB es un poquito más complicado porque tiene que unir números y letras, o sea 1A, 2B, 3C y el VICE 3D símbolos que hay toda una serie de números, del 1 al 9, a cada uno se le asigna un símbolo y el paciente tiene que en dos minutos llenar la mayor cantidad de números posibles con símbolos y hay un umbral a partir del cual puede ser patológico. Esto lo hice yo hace tres años, aquí una buena puntuación, no sé ahora si repetiría la misma puntuación, mejor no lo miramos. Bien, tenemos un paciente con síntomas sugestivos de trastorno neurocognitivo, pérdida de memoria, comportamiento raro, la mujer o el marido ven que algo está pasando, hemos visto que no tiene otras alteraciones, digamos, acompañantes, otras enfermedades que pudieran contribuir a ese trastorno, hemos hecho test neuropsicológico y vemos que realmente se confirma que algo le está pasando y si creemos que no hay otra razón y que puede ser por el propio VH, y esto realmente son pocos casos, pues procedemos a hacerle una función lumbar para mirar cómo está el líquido cefalorraquidio. ¿Qué miraremos? Pues miraremos células y bioquímica, miraremos la carga viral, si es preceptivo, pues si se puede, un test de resistencia y todavía no está estandarizado en la práctica diaria, pero sí que diversos estudios han mirado como algunos marcadores de inflamación o de daño neuronal, pues están alterados. Este es un ejemplo, este es un paciente real que tuvimos hace un tiempo, que era un paciente que tenía pues exactamente esto, una sospecha de trastorno neurocognitivo y que pensamos que era por el propio VH, porque estaba tomando, ahora luego lo comentaré, un fármaco que tenía poca penetración en líquido cefalorraquidio y tenía un líquido con 130 células, casi todos los linfocitos, proteínas un poco alteradas, y este es un dato muy importante, tenía una carga viral indetectable en plasma y en cambio tenía 24.000 copias en líquido cefalorraquidio, es decir, tenía un escape viral claro y además luego cuando hicimos el test de resistencia veíamos que se estaba comportando como un compartimento aparte, del sistema nervioso, ya que este virus que estaba suprimido en sangre con el tratamiento que le estábamos dando, tenía un montón de mutaciones a varias familias en el líquido cefalorraquidio. Bien, y si miráramos, que digo en la práctica en general todavía no se hace, bueno está estandarizado, pero si en algún caso pues uno quiere mirar seguramente verá que la neopterina o el neurofilamento de cadena ligera, que es un marcador de daño neural precoz o el TNF-alfa, pues pueden estar también alterados. Y lo que es, no sé si se ve bien por el tema de la luz, pero lo que también ayuda bastante es ver que hay unos cambios de señal en sustancia blanca en la resonancia y que suele ser esta imagen simétrica periventricular bastante extensa, bastante característica y que ayuda mucho entonces a la sospecha diagnóstica de encefalitis por VH o de trastorno neurocognitivo en este contexto. Bien, ¿qué podemos decir de tratamiento sobre esta afección? El tratamiento antirretrural podría servir de prevención o de tratamiento. De hecho, sí que sirve de prevención porque el bajar la carga viral plasmática con los tratamientos combinados nos ha demostrado que ahora ya casi no vemos demencia, por lo tanto sí que sirve para prevenir, digamos, la aparición, al menos de formas severas de la afección. Por otro lado, también es verdad que no hay datos suficientes para decir que es mejor empezar con un tratamiento con una buena penetración o predominar, primar, digamos, este aspecto frente a otros a la hora de elegir un tratamiento para un paciente naif. Por un lado, actualmente, bastantes fármacos tienen una bastante buena, fármacos de primera línea me refiero, una buena penetración en líquido cefalorraquidio. Bien, lo que sí es importante es ver cuál es el papel que puede jugar, sobre todo, la penetración de fármacos, que como digo, bastantes penetran, pero no todos, en el tratamiento de pacientes con síntomas neurológicos o síntomas de trastornos neurocognitivos. Y ya hace casi tres décadas que se vio que el primer fármaco antirretroviral, la ZT, que era un fármaco de un laboratorio precursor de BIF, de Galloso-Welcome, que los viejos lo recordamos, que fue el primer fármaco antirretroviral, pues tenía una buena penetración en el líquido cefalorraquidio a nivel del sistema nervioso central y servía al menos para mejorar parcialmente los síntomas de la demencia asociada a SIDA. Como decía, no todos los fármacos penetran igual, el paso a través de la barrera hematoencefálica tiene que ver con una serie de factores, con la unión a proteínas, con el peso molecular, con la lipofilicidad, con la ionización y con la interacción con bombas de transporte, la P-glicoproteína o transportadores orgánicos aniónicos. Y entonces, por ejemplo, si miramos los distintos fármacos anti... por ejemplo, los análogos de nucleócido, de los que más se usan, abacavir, tenofovir, nucleócido, nucleótido, vemos que el abacavir tiene una proporción importante de fármaco que penetra a través de la barrera, un 36%, mientras que tenofovir, solamente un 5%. Pero más que esto, lo que nos fijamos es si realmente consigue niveles por encima de la IC50 en líquido cefalorraquidio. Esto, digamos, es lo que marca que podrá tener una buena actividad o contribuir a inhibir la replicación del virus a nivel de sistema nervioso. Si miramos nonucleóceos, estos ya son un poco viejos, pero todavía tenemos pacientes, aunque no lo demos a pacientes nuevos, pero sí tenemos pacientes que aún están utilizándolos hace años. La nevirapina es uno de los fármacos que más penetración tiene a nivel de sistema nervioso, mientras que en familias tiene una penetración muy, muy bajita, pero no en todos los casos, pero en bastantes casos alcanza concentraciones suficientes para estar por encima de la IC50, pero no en todos los casos. Dentro de los no nucleóxidos nuevos, pues rilpivirina, y vemos aquí en esta foto de un artículo que nosotros publicamos hace un tiempo, etravirina, también tienen una buena penetración a nivel de la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa con los inhibidores de la proteasa? Son moléculas grandes, en general, sobre todo caletra, daronavir, con mucha unión a proteínas, y esto hace que la proporción de fármacos que penetran a través de la barrera es bajísima. Sin embargo, como son moléculas, fármacos muy potentes, pues tienen, están, la inmensa mayoría de veces por encima, alcanza concentraciones por encima de la IC50, sobre todo caletra, pero sobre todo daronavir, y esto también lo hemos visto en nuestro grupo, en un estudio con fosamperavir, aunque es un fármaco que casi no se usa, pero en cambio con atasaravir, pues los niveles en general parece que no son tan buenos, y por lo tanto es un fármaco que en principio tiene menos penetración. Es verdad que los datos con daronavir se habían hecho inicialmente con fármaco, con la dosis de BID, 600 cada 12 horas, pero en un estudio que publicamos también recientemente, en colaboración con Canruti y con Vallebrón, aunque aquí se comparaban dos dosis de darurito, porque lo importante en este caso es esta dosis, que es la que se da en muchos pacientes actualmente, 800-100, en general estás por encima de la IC50, pero a veces puedes tener niveles justos. Es cierto que en general pues alcanza, pero bueno, por lo menos es una pequeña llamada de atención para saber que en algún caso te puedes quedar un poco justo de niveles. ¿Qué pasa con otros fármacos como inhibidores de la integranza? El raltegravir tiene en general bastante buena penetración, el maraviroc también nosotros lo estudiamos y tiene una buena penetración, otros grupos suecos también, la doctora Gilmas también tenía unos datos parecidos, e incluso parece que puede tener, por ser un inhibidor CCR5, un efecto antiinflamatorio que al menos en estudios en animales se ha visto que puede tener una actividad interesante a nivel de sistema nervioso. Y dentro de los nuevos inhibidores de la integranza, el dolutegravir tiene una buena penetración y que yo sepa no hay datos aún con el vitegravir. Bien, con los datos clínicos, datos de laboratorio y propiedad de fármacos cinétricas, ya hace varios años que el grupo de la Corte Charter diseñaron una especie de escala o de score, el CP score, para intentar clasificar a los fármacos en los que tenían buena penetración y los que tenían mala penetración. Esto ha sido y sigue siendo motivo de controversia porque no todos los estudios, algunos sí que han visto una correlación entre utilizar fármacos con un buen CPE y con el evitar o el disminuir los trastornos neurocognitivos, pero en otros estudios esto no se ha visto. Pero yo creo que esto es casi una controversia un poco antigua porque yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente no tomar esto como dogma, sino utilizar esta información para saber que en algunos casos o que algunos fármacos tienen una buena penetración y son los que tendríamos que utilizar cuando queremos tratar un trastorno neurológico y otros pues tienen una menor penetración. Otra de las dudas que ha habido siempre es si el líquido cefalorraquido es un buen marcador subrogado del sistema nervioso, porque al fin de cuentas estamos mirando qué pasa en el líquido, pero lo que nos interesa es qué pasa en las células cerebrales. Pero esto es muy difícil de mirar o por lo menos parecía imposible de mirar hasta que un grupo americano se le ocurrió coger células o biopsias cerebrales de gente, VIH, que estaba en tratamiento y que se había muerto por razones diferentes, asesinatos o lo que fuera, en ciudades americanas en las semanas previas, y entonces pudieron mirar qué pasaba, qué niveles tenían de fármacos. Entonces vieron que fármacos como Atazanavir en distintas, esto es sustancia blanca y otras zonas cerebrales, tenían muy baja penetración, otros fármacos tenían como 3TC o FTC buena penetración, algunos eran más irregulares como Caletra, que penetraba bien en sustancia blanca pero no en otras zonas, y el tenofovir, pues a pesar de que el líquido cefalorraquido tiene mala prensa, pues quizás sí que penetra un poco más a nivel del sistema de células cerebrales y quizás esto puede explicar por qué vemos menos problemas sabiendo que tenofovir es un fármaco que se ha utilizado y se sigue utilizando muchísimo. A pesar de todas las dudas y a pesar de que hay gente que sigue pensando que, bueno, no tiene mucha importancia si los fármacos penetran o no para el tema de los trastornos neurocognitivos, lo cierto es que hay varias series, yo les presento una, pero hay varias series que son clarísimas en cuanto a que si pacientes tienen síntomas neurológicos, los trastornos neurocognitivos serios, pues el cambiarles a fármacos con buena penetración puede salvarles incluso la vida. Esta es una serie, una de las primeras que salió ya hace varios años de un grupo francés, era un grupo de 11 pacientes con enfermedad moderada o severa, incluso, esto es bastante característico, varios tenían afectación cerebrosa y un paciente estaba en coma. El líquido cefalorraquido era anormal, la resonancia era sugestiva de encefalitis en 9 casos y mielitis en 2, tenían lo que se llama un escape viral en este caso porque tenían carga viral detectable en el líquido con estas cifras cuando era indetectable en sangre o tenían más de un logaritmo en líquido por encima de la carga viral en sangre si esta era detectable. Bastantes pacientes estaban tratados con fármacos que tenían poca penetración e incluso en algunos casos había mutaciones de resistencia. Y lo que vieron es que, esto es un estudio retrospectivo, pero en los casos que se había cambiado por fármacos con mucho mejor penetración, pues había habido una mejoría espectacular, incluso el paciente que estaba en coma pues se despertó del coma y realmente la respuesta tanto a nivel de líquido como clínica fue espectacular. En un estudio que nosotros publicamos hace poco y que formó parte de la tesis de Juan Tiraboski, que es un compañero que estuvo ahora en Londres hace unos años y ahora ha vuelto hace pocos días a la unidad. Aquí también queríamos ver en un pequeño grupo de pacientes que pasaba en pacientes que tenían trastornos neurocognitivos, al menos en los test neuropsicológicos, que estaban tratados con una pauta que tenía una poca penetración a nivel sistema nervioso que era en este caso A-Tripla, tenofovir, FTC y efavirenz, y que lo cambiamos a una pauta con mejor penetración que era Kibexa y Maraviroc, además con el dato de añadido que sabéis Maraviroc, pues tiene este posible efecto antiinflamatorio, al menos como se vio en animales. Y lo que vimos es que sí que se produce un cambio, se produce una mejoría tanto a nivel de los test neuropsicológicos como incluso en algún marcador inflamatorio como es el TNF-alfa. Lo que valdría la pena en realidad es tener ensayos clínicos bien hechos, randomizados, grandes para tener un poco la palabra definitiva en cuanto al uso de fármacos con buena penetración para evitar la progresión de alteraciones neuropsicológicas. Lamentablemente hasta ahora prácticamente no ha habido estudios de este tipo. Este es un intento que se publicó en el clinical, probablemente porque era del grupo de la corte Charter, porque en realidad es un estudio bastante fallido porque el tamaño muestral que ellos pretendían era mucho mayor al que consiguieron, por alguna razón tuvieron pocos pacientes y claro no encontraron diferencias, pero yo creo que es un estudio muy limitado para decir algo. Y estos son datos realmente muy novedosos. Esto es un estudio que acaba de publicarse online, es un subestudio del estudio NID, del estudio europeo que comparaba una pauta triple de Trubada y Darurrito frente a una pauta doble de Darurraltegravir. Y en este subestudio neurocognitivo lo que se vio es que más que importar, o mejor dicho que no había diferencia entre las pautas, sino que lo que importaba era que al mejorar, al tener una respuesta virológica, inmunológica, sobre todo inmunológica, pues esto se asociaba a una mejoría en los test neuropsicológicos o en la función cognitiva. Y en este otro estudio, este realmente es casi uno de los poquísimos estudios randomizados para mirar en pacientes naif si una pauta que tiene una buena penetración puede ser mejor a nivel neurocognitivo que una pauta que tiene menos penetración. Aquí lo que estudiaron es Trubada, no veo aquí por eso estoy mirando aquí, Trubada, más Atazanavir, Ritonavir, que es una pauta con poca penetración frente a una pauta con buena penetración que es Kibexa, Darurrito y Maraviroc. Y lo que vieron es que independientemente de las pautas, si no había diferencia entre las pautas, pero con el tratamiento antirretroviral, con la mejoría virológica, inmunológica, se producía una mejoría en la función cognitiva nuevamente. Bien, como decía, hay controversias en algunos aspectos importantes. Una de estos, pues, varios estudios han encontrado una buena correlación entre el utilizar fármacos con una buena penetración y los test neurocognitivos, pero otros, como este estudio americano de Marra y colaboradores, lo que veían era al revés, que había un empeoramiento, aunque es un estudio pequeño, y esto dio lugar a la hipótesis de que quizás algunos fármacos lo que pueden hacer es tener neurotoxicidad. Este es un tema que también está muy en discusión porque tampoco está demasiado, digamos, demostrado. Y otro de los puntos de duda es qué pasa con, si estamos hablando que necesitamos fármacos con buena penetración y que colaboren, digamos, entre varios fármacos a este efecto, pues, qué pasa con la monoterapia, ya sea con el opinavir o con darunavir. En este sentido, aparte yo creo de la experiencia de todos nosotros que estamos utilizando hace años monoterapia y que en la mayoría de casos no vemos prácticamente ningún problema, pues están los datos del grupo de La Paz, de Nacho Pérez Valera y José Ramón Arribas, que no es un estudio randomizado, es un estudio de corte, pero donde veían que tratamiento triple o monoterapia menos de dos años o monoterapia más de dos años no había diferencias en las alteraciones neurocognitivas. Pero, a pesar de ello, en algunos casos, y no sabemos muy bien por qué, no es suficiente. Y por eso cada tanto, tanto en algunos estudios como en el MONET o casos aislados que se van viendo, como este que nosotros, Arcais y nuestro grupo publicó hace un tiempo, pues este era una paciente que a los 8 o 9 meses de estar con caletra en monoterapia hizo un cuadro neurológico cerebroso grave y que conseguimos remontarla y volver a estar asintomática cuando le cambiamos a una pauta triple o cuádruple con fármacos que tenían una buena penetración. Bueno, hay varios algoritmos para intentar unificar un poco el manejo de estos pacientes. No lo voy a explicar porque no tengo tiempo. Estos son los datos del algoritmo de GESIDA. También la Sociedad Europea, aunque de forma muy escueta, pues en una página o en dos páginas, habla de las guías, habla de sistema nervioso y de un algoritmo para estos trastornos neurocognitivos. Y para terminar, quería comentarle dos casos para mostrar que en algunos pacientes es básico el tener en cuenta que les podemos mejorar la afectación neurológica o los trastornos neurocognitivos graves. Lo voy a explicar así bastante rápido para no pasarme más de los 35 minutos que tenía pensado. Este es un varón de 55 años que se diagnosticó hacía bastantes años. Durante... ¡Gracias!